¿Qué es la solución de la inequación? ¿Qué es la solución de la inequación? Sería abierta en A y abierta en B. Y de G de X también, ¿no? En mi cuaderno índice. De A a B. Entonces, si por ahí yo te puedo hacer preguntas, decirte, oye, ¿dónde F de X es mayor que G de X? Tú tendrías que señalar, ¿no? Dónde en la curva de rojo está por encima de la de azul. Aquí, mire. Aquí. La de rojo por encima de azul. Esto ya es una inequación, porque te estoy contando dónde F de X es mayor que G de X. Entonces, la palabra mayor también indica la cosa. En este lugar, donde ambas son iguales, se veía abierta. ¿Por qué? Porque si fuera cerrado, ahí sí, lo debería pintar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también podemos hacerle otra pregunta, ¿no? ¿Dónde F de X es menor que G de X, no? O sea, F de X es menor que G de X, aquí, pues, ¿no? Entonces, se puede hacerle estas preguntas cuando ya hay una, este, intersección de dominios, ¿no? Cuando hay una intersección de dominios, ya podemos hacerle estas preguntas. Entonces, yo digo, sí, ¿no? Si F de X es mayor que G de X, eso sería desde el punto A hasta el punto H, ¿no? Abierta en A y abierta en H. Entonces, ahí está. Profe, y si fuera el contrario, pues, si F de X es menor que G de X. Entonces, sería, pues, desde H hasta B, ¿no? Desde H hasta B. Profe, ¿y cómo encuentro H? Ah, ya. Para hallar el valor de H, tú tendrías que resolver una ecuación. O sea, profe, de una inequación me puede votar a una ecuación así. ¿No? Tú sabes que en este punto, en la intersección, las dos gráficas como son iguales. Por lo tanto, tu regla de correspondencia también como serán iguales. Digo, si F de X es igual a G de X, entonces, X es igual a H, ¿no? Ahí ya te quedaría una ecuación por resolver. Entonces, pues, así, entonces, eso es una pequeña, como te digo, un pequeño recordatorio de lo que vamos a ver. O sea, como por ejemplo, aquí podemos decir que estamos resolviendo la inequación con una forma práctica de dibujarla, ¿no? ¿No? De dibujarla. Ahora, en nuestro caso, ya directamente, pues, de cómo resolver una inequación trigonométrica, podemos hacerlo por métodos, ¿no? El método de las gráficas. Profe, pero no todo se puede graficar. Ahí es donde entraría, pues, el método de las circunferencias. Entonces, por acá dice, resolución en ecuaciones. Para resolver una inequación, de lo que no hay procedimientos establecidos, como ya te había dicho, no se necesita todo el curso. Entonces, lo que se puede dar son algunos ejemplos que permiten el estudiante tener una idea de cómo podría encontrar el proceso de resolución. Entonces, por acá. Otra vez, esta inequación o esta ecuación conocida por ti, seno un medio, ¿no? Seno igual a un medio, pero en este caso yo te pongo seno igual a un medio. Entonces, muchachos. Un momentito. Gracias. 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 Por ahí podemos salir de un método 1, ¿no? Graficando las funciones. Profea. ¿Cuál funciona? Yo veo solamente 1, ¿sí? Puede haber solamente 1, pero que la función constante también es conocida, ¿no? La función constante también es conocida. Así que se puede, se puede trabajar. Se puede trabajar, ¿ok? Muy bien. Ya, no, no. Se puede trabajar. Es buenísimo. Tenía un 부ctor de información. No hay un poquito. No hay un poquito. Ya, a ver Entonces, por acá Puedo decir Seno de x y medio Y llamarle a la primera función Un f de x Y obviamente a la segunda función Un g de x Yo puedo graficar Seno de x Claro, la curva La curva, muchos de estos O sea, tendríamos así Tú sabes que el rango Va de menos uno a uno Y el dominio es todos los reales ¿No? Así Solamente grafico hasta dos Y nuestra curva pura Por así decirlo Un periodo Por un solo periodo, mejor dicho Y la curva Y perdón Y la función Y igual a un medio Es una función constante Unos funciones constantes Aquí Y de x Igual a un medio Entonces Muchachitos Entonces Por aquí Yo necesito Que la gráfica De la curva Esté por encima De aquí Esté por encima De un medio No Justamente Se nota ahí Entonces Yo puedo decir Esto va De esta intersección A A este punto Que le voy a llamar Desde a Hasta b Desde a Hasta b Y jovencitos Eso viene a ser Pues este En los lugares Donde se cumple Que el seno Está por arriba De quien De un medio Profe Entonces yo puedo decir Lo siguiente ¿No? Calculamos las artesas De los puntos ¿Cómo lo calculamos? Profe Resolviendo una ecuación ¿No? Seno de x Igual a un medio Seno de x Igual a un medio Bien Eso ya es conocido Por ti Ya no voy a profundizar En eso Porque hemos practicado Mucho la semana pasada Cómo resolver Seno de x Igual a un medio En este caso Pues directamente Esto va de Pi sextos Y el otro sería Cinco pi sextos Ahí está Las dos primeras Soluciones Señores Entonces Se puede asumir Que obviamente A es menor que B Y puedo decir Que el gráfico Se dice Que A es pi sextos Y obviamente B es cinco pi sextos Cinco pi sextos Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Profe Del gráfico mismo Se dice que Porque el intervalo Se cumple la relación Vale Desde Como es mayor Nada más Abierto el pi sexto Hasta abierto El cinco pi sextos ¿No? Abierto el pi sexto Abierto el cinco pi sexto Eso sería Pues Un conjunto Solución Pero si yo quiero Hallar el conjunto Solución total El general Señores Normalmente ¿Qué hacemos? Siempre sumamos N veces El periodo De la función ¿No? N veces El periodo Profe Este periodo Es dos pi Entonces A ese intervalo Le sumarás Dos n pi Para el primer valor Y dos n pi Para el segundo valor O sea El conjunto Solución general Te haría Dos n pi sextos A Dos n pi Más cinco pi sextos ¿Estamos de acuerdo? Y de esta forma Y de esta forma Ya quedó Prácticamente Resuelta Esta ecuatoria De la función ¿Hasta ahí Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchísimos Tiene que ver El periodo Tiene que ver Tiene que ver Gracias. Ahora vamos, voy a intentar explicar lo mismo, pero con otro método, con la CTI, que también sirve mucho, ya, con la CTI. Estoy tratando de armarla, porque se me acaba de ocurrir el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Creo que si le recién un orden hubiera sido menor a, a ver, a ver, a ver, si hubiera sido menor, o sea, tú me dices seno de X menor que un medio. Entonces, aquí, todo esto, de cero a pi sextos, y de cinco pi sextos, a dos pi, ¿no? O si quieres seguir graficando, sería de pi sextos, ¿no? Ahora, por aquí, puedes seguir graficando, y encontrar algo más bonito, ¿no? Con la zona negativa, puedes entrar ahí. Pero aquí se ve, mira, de cinco pi sextos a siete pi sextos, y le restas pi, y le restas pi, así encontrarás también de menos pi sextos, ¿a quién? A, ¿no? A cinco pi sextos, perdón, a pi sextos, ¿no? Entonces, solamente mirar, preguntarte, ¿no? ¿Dónde está? Por debajo, por debajo. Y te, igual te salen los valores, porque acá hay una zona, mira, el cinco pi sextos, el siete pi sextos, es menor. Puede decir, ¿qué vale el cinco pi sextos a siete pi sextos? En estos casos, para tener esto, te recomiendo también graficar la zona negativa. También te recomiendo graficar la zona negativa, ¿no? ¿Ok? Gracias. 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 Bye. ¡V COsrtatáatro! Gracias. 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 A ver. Vamos a ver si salió. Lo mismo, muchachitos. Lo mismo. El mismo ejemplo, pero con CT. Muy parecido como ya se ha ido haciendo los problemitas, ¿no? Graficamos la CT. Estamos de acuerdo. Y, bueno, la recta vertical. ¿Por qué? Porque el seno es vertical, ¿no? El seno es vertical. Recuerda que aquí me dicen que el seno es mayor que un medio. O sea, desde un medio, ¿hasta dónde, profe? ¿Hasta el infinito? No. No va a poder ser hasta el infinito. ¿Por qué? Porque el seno tiene un rango, ¿no? El seno va de menos uno a uno. Y si tú lo intersectas con el seno, que es mayor que un medio, entonces, ¿qué te va a quedar? Que el seno va a ser mayor que un medio, pero menor o igual que uno. O sea, imposible que te vayas hasta el infinito. Agarras el uno y lo pones como máximo valor. Y eso sería, muchachitos, los lugares donde estará quieto. Las soluciones. Ahora, tú ya has dicho esto. Tú recuerdas que cuando tú regresabas a la circunferencia trigonométrica, cuando tú regresabas a la circunferencia trigonométrica, había dos lugares donde este valor, o sea, el seno es un medio, ¿no? Había dos lugares. Uno aquí en el primer cuadrante y otro aquí en el segundo. Obviamente, aquí va a ser abierto y aquí también va a ser abierto. Profe, y el uno, pues en este caso el uno va a tener un solo lugar, que sería cerradito, ¿no? Entonces, la zona de donde el seno es mayor que un medio sería todo esto. Sería todo esto. Y obviamente todo esto. Todo esto. Entonces, aquí, muchachitos, quedaría, pues, pi sextos. No, seno de 5 es un medio, pi sextos. Y en el otro lado sería 5 pi sextos. Entonces, por ahí, ¿de dónde a dónde el x va de pi sextos a 5 pi sextos? ¿Es como de acuerdo? Y obviamente se le suma, pues, después de una vuelta, ¿no? Aquí, después de pi sextos, le sumas 2 pi. Porque después de una vuelta volverá a estar ahí. Luego le sumarás 2 pi otra vez. Es por eso que se le suma 2 n pi. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que se le suma 2 n pi. Y llega a ser la misma solución. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, entonces tienes dos posibles métodos. ¿No? Utilizando gráficas, funciones. Y el otro utilizando, ¿qué? La circunferencia triunfante. ¿Estamos de acuerdo? Utilizando la circunferencia triunfante. Bueno. Ya lo tenía hecho. Ya lo tenía hecho. Vaya. ¿Qué importa? Ya. A ver. Un ejemplito, un ejemplito con gráfica de funciones. Un ejemplito con gráfica de funciones. Tengo seno 3x, que es mayor que coseno 3x. ¿Estamos de acuerdo? Señores. En este caso, me atrevo a hacer gráfica de funciones. ¿Por qué? Porque tengo periodos conocidos. O mejor dicho, en ambas funciones, periodos iguales. Generalmente, aquí una recomendación. ¿Qué pasaría si yo tengo, pues, seno, no sé, de 4 comparado con el coseno 7? Eh. No te recomiendo hacer una gráfica porque periodos diferentes. Ni siquiera es un múltiplo. Como para decir, ¿no? Si fuera coseno 2, ah. Por lo menos, este periodo, ¿cuánto vale? Pi medio. Y este periodo vale pi. Cuando tú grafiques el coseno hasta pi. Aquí, sabes que hasta pi medios, el seno va a estar metido, ¿no? El seno va a estar metido hasta pi medios. O sea, por acá, ¿no? Por lo menos, aquí se podría, se podría trabajar. ¿Por qué? Porque uno está incluido en dónde? En la otra, ¿no? Uno está incluido en la otra. Pero bueno, pues. Y, pero si fuere 7, no. Mejor búscate otra forma de resolverlo. ¿Cómo me acuerdo? Así que, por ahí va la recomendación de cuándo poder hacer un problema por gráficas. O cuándo hacer un problema por otro método, ¿no? Puede ser así. Entonces, por aquí. El periodo de esta función. El periodo de esta función es, este. Dos intercios. ¿No? El periodo de esta función es dos intercios. Ahí está. Ahí está. Y tercios, dos intercios. Y felizmente en la otra también tiene el mismo periodo. Tiene el mismo periodo dos intercios. O sea, cuando yo grafico G de X. Va a encajar otra vez. Ahí. Ahora. A mí me dicen que el seno de 3X. Esté por encima del coseno de 3X. Que el seno de 3X esté por encima del coseno de 3X. ¿No? Entonces, profe. Veo esto que ocurre aquí. En esa zona que voy a sombrear. Ahí está. Ahí. El azul por encima del rojo. Profe. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo hago para poder, este. Encontrar. De qué punto a qué punto. Bueno. En estos puntos. ¿Sí? Le pongo abierto. Porque solamente me dicen que es mayor. Y aquí también. Sería desde el punto. Muchositos. A. A. Al punto B. Por así decirlo. También hace cero. ¿No? Desde el punto A. Al punto B. ¿Y cómo hago estos puntos? Armando una ecuación. ¿No? Si quieres pasarlo a dividir. Acá. Puedes pasarlo a restar. También. Ya tú eres lo máximo. Supongo que pasó la semana. Como referencia a una ecuación. ¿No? Entonces yo lo paso a dividir. Y digo la tangente 3X. Igual a 1. Señores. Si quieres hacerlo. Por el método del ACP. Acá. La tangente. Es positiva. En el primero. Y en el tercero. En el primero. Se llamará. Pi cuarto. ¿Cierto? Y en el tercero. Se llamará. Cinco pi cuarto. Pásalo. Pásalo a dividir el 3. Y tenemos. Pi doceavos. ¿No? Y el otro. Obviamente. ¿Quién sería? Cinco pi doceavos. Entonces. ¿Qué podemos decir? Señores. ¿Qué podemos decir? Que. Esto se cumple. De pi doceavos. A cinco pi doceavos. ¿No? Señores. Entonces. Y. Si quiero. Si quiero. Pues. Si quiero. Dar el conjunto. Solución general. ¿Qué hacemos? ¿No? Quiero dar el conjunto. Solución general. ¿Qué hacemos? Profe. Le voy a sumar. Y. Le voy a sumar. ¿Quién? N veces. El periodo. El periodo. ¿Cuál es? El periodo. El periodo. Dos pi tercios. Por lo tanto. Le sumó. N veces. O K veces. Dos pi tercios. Acá. Mientras. ¿No? Por lo tanto. Ya tenemos. El conjunto. Abierto. El pi doceavos. Más dos. Capi tercios. A. Cinco pi doceavos. Más dos. ¿De acuerdo? Eso sería. Pues. Prácticamente. De este. Ejemplito. A ver. Por acá. ¿No? Acá tengo. Coseno de dos X. Más. Coseno de X. Otro ejemplo. Mira. Podemos hacer esto. Puedo aplicar. Dos. Cos cuadrados. Menos uno. Más. Coseno de X. Mayor que cero. ¿No? Hacer su ecuación cuadrática. Coseno de X. 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 sumar n veces el periodo de donde quiera el piso. Ahí dice yo. Para determinar el conjunto de solución general se le suma n veces el periodo. Ok. Sí, yo también. Muy bien, más atento, más atento. Entonces decía, en este ejemplito puedo hacer esto. 2 cos cuadrado más coseno de aquí menos 1. Puedo hacer hasta 2 coseno menos coseno. 1. Puedes hacer . críticos. Dos, puedes utilizar leyes de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que A por B es mayor que cero y sabes que A es positivo, tú sabes que él puede pasar a dividir, ¿no? Pasa a dividir. Y si sabes que es negativo, también puede pasar a dividir, pero él cambia, ¿no? Eso también se llama un álgebra. Entonces, por aquí, tú puedes decir, oye, el coseno normalmente va de menos uno a uno. No, normalmente va de menos uno a uno. Si yo le resto uno, si yo le resto uno, va a ir de menos dos a cero. O sea, tú puedes, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Casi siempre eres negativo. Solamente tengo que restringirte que sea cero. Porque si es cero, más logras mi desigualdad. Ah, entonces puedes eliminarlo y la desigualdad cambia. Ese es uno de los pasos. Ahora, si no quieres hacer esto, este análisis, porque aunque a veces es importante, puedes hacer tus puntos críticos, ¿no? Coseno menos un medio, coseno uno, por aquí, por aquí, más, menos, más, me quedo con las zonas positivas, porque así se resuelven los puntos críticos, y te quedaría así, ¿no? de menos infinito a menos un medio abierto y de uno al más infinito. Pero obvio, tú no trabajas en todos los reales. ¿Por qué? Porque es un coseno. Tú debes decir, no, yo te tengo que intersectar con quién? De menos uno a uno. Con él te tengo que intersectar. De ley. Ahora, yo te pregunto, si vas a intersectar, quedaría cerrado en menos un medio al menos, perdón, cerrado en menos uno al menos un medio abierto. Y la pregunta es, intersección entre un cerrado y, uy, gracias. Estoy intercambiando los signos, yo no. Bueno, a ver, tenemos este proceso. Un medio y menos uno, ¿no? ¿Cierto? ¿Está bien así, Chucho? Más el dos coseno a el que hice. Coseno un medio y coseno está bien, menos uno y un medio. Ya. A mí me llamo, a ver, a ver, ¿qué daría? De un medio al infinito y este de menos uno al infinito. Ya listo. Entonces, yo tengo que intersectarlo con de menos uno a uno. Y entonces, yo te digo, pues, yo te pregunto, yo te pregunto, la intersección entre un abierto y un cerrado, ¿quién sería? ¿Quién sería? El vacío, pues, porque manda el abierto, en la intersección manda el abierto, así que aquí no te cuentas. Solamente trabajarías con que de un medio abierto a un cerrado. Y comienzas a hacer, ya tienes esto, ¿no? Una, podemos llamarle una inequación elemental, ¿no? Una inequación elemental. Así que, por ahí, ya sabes que lo puedes resolver, ¿por quién? Por CT, lo puedes resolver por gráficas, o qué sé yo, ¿no? Puedes hacer todo eso. Ahora, si algunos confían mucho en este método de solución. Ahora, otros no, dicen, profe, puedo graficarla, ¿no? Es lo que yo voy a hacer, porque te estoy enseñando, obviamente, el método de gráficas. Es lo que yo voy a hacer. Es decir, por aquí, muchachitos, que el coseno de X es mayor que el menos coseno del doble. Son periodos similares, ¿no? Son periodos similares, o por lo menos son periodos que son múltiples. Yo a ella le llamo un f de X y a ella le llamo un g de X. Señores, la función coseno de X quedaría así, pues. Ahí está. Su periodo, ¿cuánto es? Dos pi. ¿No? Muy bien. Y este viene de ser f de X. g de X es menos coseno. Profe, ¿cómo se ha dibujado un menos coseno? Bueno, si el coseno es como esta fea letra U, el menos coseno es al revés, ¿no? Ahí aprofe. Y el periodo es pi, o sea, cada pi va a entrar, ¿no? Volteadito, obviamente. Va uno, va dos, va tres, va cuatro. Listo. Señores, y ahora analizo dónde el azul está por encima del rojo. Profe, azul por encima del rojo. Aquí, aquí no. Profe, no, aquí, azul por encima del rojo. Azul por encima del rojo. Aquí no. Profe, aquí, azul por encima del rojo. ¿Ves? Entonces sale esa zona, ahí, una zona, aquí va otra zona, y aquí va otra zona. Listo. Señores, y solamente que te queda encontrar los puntos, ¿no? Que están abiertos, que están abiertos. Ahora, ¿qué hago para ello? Resuelvo la ecuación, ¿no? Resuelvo la ecuación. Le pongo como la identidad, formo el aspa, y acá voy a tener obviamente que el coseno de X es igual a un medio, y aquí me sale menos pi tercios, pi tercios, y etcétera, ¿no? Y el coseno igual a uno. Señores, ¿qué serían estos lugares, serían estos lugares? Que debo restringirlo, ¿no? Debo restringirlo, ¿por qué? Porque yo solamente pido que sea mayor, si hubiera pedido que sea igual, sí, ¿no? Entonces, por aquí, el es pi tercios, el es menos pi tercios. El seguramente es cinco pi tercios, pero mira, en vez de colocar cinco pi tercios, ¿qué te parece si sería dos pi menos pi tercios? Es lo mismo, ¿no? Entonces, en vez de ponerle cinco pi tercios, le pongo dos pi menos pi tercios. Y él, en vez de ponerle menos cinco pi tercios, ¿qué voy a hacer? Ya sabes, ¿no? Ponerle menos dos pi más pi tercios. Entonces, muchachitos, se ve una regla general, así como he puesto los valores, se ve una regla general. Entonces, por aquí, restrinjo el menos uno. ¿Por qué? Porque si coseno es menos uno, esos serían iguales. Entonces, yo digo, x menos pi, pi y de pi. Abierto, abierto. Entonces, aquí va de menos pi tercios a pi tercios, y le sumo, pues, dos capinos. Y aquí se ve por qué, si alguien me preguntaba por qué se le suma cada vez ese periodo. Es por la forma que tú le puedes dar, ¿no? Sin necesidad de decirte la regla práctica, tú puedes saber que aquí ese es dos pi que es superior menos pi tercios. Ahí está. Ahí está. Otra, otro problemita o otro ejemplito, muchos de estos resuelto con el método de las gráficas. Sí, resuelto con el método de las gráficas. Hasta ahí, alguna pregunta, alguna duda, a veces las gráficas nos ayudan, nos ayudan, nos dan más tiempo, nos reducen, perdón, el tiempo de solución. Pero, como te decía, no puedes optar por cualquier método en realidad. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta por ahí, muchachitos? Sí, sí, sí. no, no, o sea, si esto, por ejemplo, si yo sombrearía de aquí hasta aquí, sí tendría que quitarlo. ¿Por qué no puede ser menos uno? ¿Por qué no puede ser menos uno? Porque si tú reemplazas, por ejemplo, pi, tengo coseno de pi, que es mayor que menos coseno de dos pi. A ver, coseno de pi es menos uno, y coseno de pi es uno, con el menos, dime, pregunta, menos uno es mayor que menos uno, ¿no? ¿Menos uno es mayor que menos uno? No, ¿verdad? Es por eso que esta desigualdad no cumpliría. ¿No? A eso voy, ¿no? Por eso. Pero si te das cuenta, queda fuera, queda fuera de quién, de la parte sombreada, ¿no? O sea, ya, este, ya, ya está, este, prácticamente fuera del conjunto solución. ¿Le sumo el periodo del mayor? Ah, claro, cuando tú hayas un periodo, cuando hayas el periodo, cuando, de la función, ¿cuál sería el periodo de la función ahí? Ah, Gracias. 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 Claro, la solución no afecta porque no está dentro del conjunto solución, ¿no? Pero igual hay que quitarle por si acaso. Gracias. Entonces, si bien es cierto, no afecta, pero se trata de una inequación, como te decía, ¿no? Entonces, coseno de 2pi más coseno de pi es mayor que cero, tú vas a decir, coseno de 2pi es 1, coseno de pi es menos 1, 1 sumado con menos 1 es mayor que cero. Te va a quedar falso. Así que sí o sí voy a tener que restringir los requisitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por acá, el conjunto solución sería de 2pi menos pi tercios a 2pi menos pi tercios menos los impares de pi que vienen a ser todos ellos, ¿no? Te recuerda que estás en una inequación. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. Hablemos ahora del otro método de la CTE. Eso sí, yo lo voy a explicar más rápido, ¿no? Otra vez, en la mayor que un medio. Primero, resolvemos los lugares donde hacemos un medio. Eso es pi sextos, 5pi sextos, ¿no? Un medio, 1. Esos son los lugares, ya más bonitos. Abiertito, en pi sextos. Y aquí, cerradito, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ubicamos estos valores en la CTE y se cumple, pues, que la inequación va de pi sextos a 5pi sextos, ¿no? Pasando por el pinelo, en este caso, ¿no? Con esa raíz. Entonces, el conjunto solución general ya está. Es una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Que dice R es NB. ¿No? NB es una vuelta. En este caso, en la CTE, ¿no? Listo. Eso ya te lo había explicado, ¿no? Ya te lo había explicado. A ver, veamos un ejemplito. ¿No? ¿No? Coseno de X sobre 1 más coseno de 2X menos de 0. Señores, a ver. Yo sé, yo sé que 1 más coseno de doble es una identidad que se llama degradación. Así que yo lo puedo poner como 2 cos cuadrados. Profe, si bien es cierto que el cos cuadrado es positivo, ¿sí? Pero también puede ser 0. Así. Si es positivo, yo puedo pasarlo a multiplicar. Pero. Pero. Tengo que restringir. Ese 0 que posiblemente puede hacer que eso sea absurdo. ¿Estamos de acuerdo? Así que, señores, yo digo, pues. Si bien es cierto, puedo mandarte a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Y me queda una inequación elemental. Yo tengo que restringir que el coseno sea diferente de 0. Entonces, la llevo a la CTE y digo, ¿dónde el coseno es negativo? El coseno es negativo en el segundo y tercer cuadrado. El coseno es 0 arriba y abajo. O sea, hay que quitarle el pi medio y hay que quitarle el 3 pi medio. Entonces. En el segundo y en el tercer cuadrado el coseno es negativo. ¿Estamos de acuerdo? 3 pi medios a 3 pi medios. Entonces, muchachitos, esto se resuelve, pues, de dónde, dónde. De pi medios a 3 pi medios, ¿no? Profiles. ¿Puedo sumar n veces una vuelta? Sí. O si no, convertirlo en su forma general de los cuadrantales. Tú sabes que él tiene los de arriba. En su forma general son los 4 n más 3 pi medios. Y los de abajo son los 100. Los 4 n más 3 pi medios, ¿no? Por algo se le enseñó arcos cuarentales. Entonces, cualquiera de las formas es válido, por si acaso. Se queda lo mismo, ¿no? Se queda lo mismo si tú haces la operación. Mira, 2 por 2, 4 más 1, 2, 4. ¿Listo? Queda 4K más 1, 2 y medio. Multiplico y queda 4K más 3, ¿no? Es lo mismo, prácticamente. Listo, muchachitos. Entonces, ahí tenemos nosotros un ejemplo. ¿Alguna duda, consulta? 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 ¿Cómo sería con la CT? Muy bien, a ver, veamos otro, otro ejemplito. Señores, tenemos tangente cubo, menos tangente cuadrado, menos 3 tangente más 3, ¿no? Le he mandado todo a un solo miembro. ¿Por qué? Porque parece una ecuación cúbica que se puede actualizar, ¿no? Sí, profe, ¿y cómo, cómo te pasó? ¿Qué fue ahí? Rufín, ¿no? ¿Quieres hacer Rufín? Pones 1, menos 1, menos 3 y 3. Aquí pones 1, 1 por 1, 1, ¿qué queda? 0, 0 por 1, 0, que queda menos 3 por 1, menos 3. Y luego, pues, te queda, obviamente, tangente de X igual a 1. Y acá te queda tangente cuadrado menos 3, ¿no? Igual a 0. Te haces diferencia de cuadrados. Y esto lo retorna, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí ya tienes una factorización rápida. Una factorización rápida de esta expresión. Listo. Entonces, muchachitos, ¿qué puedo hacer? Bueno, si tengo tres factores, puedo aplicar puntos críticos. Puntos críticos. Cada uno de igual a 0. Me quedaría aquí. Menos raíz de 3, ¿cierto? El otro sería, pues, 1. Y el otro sería, pues, raíz de 3. No sé qué he enseñado que viene desde arriba. Pasa, pasa, queda posi nega, posi nega. Entonces, señores, vamos a quedarnos con las partes positivas, ¿no? Las partes positivas. De menos raíz de 3 a 1. Y de raíz de 3 al más en el 5. Profe, ¿en este caso lo intersecto con algo? No. ¿Por qué? Porque la tangente pertenece a todos los reales. Así que no hay mucho que intersectar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así que formo mi circunferencia trigonométrica. Tengo menos raíz de 3. Bueno, aquí tengo 1. Y por acá, pues, raíz de 3. Entonces, señores, de menos raíz de 3 a 1, cerradito, cerradito. Perdón, había raíz de 3, y de raíz de 3 al más infinito. ¿Ok? Regresamos al ACT. Tú sabes que cuando se regresa al ACT, golpea dos veces, ¿no? Hay dos lugares. Estamos de acuerdo. Ahí va a haber uno. Y obviamente por aquí va a haber otro. Ahora te explico por qué no hay descontabilizado. Ahora te explico por qué. ¿Por qué? Porque voy a tomar la parte negativa. No. Entonces, esta zona va a ir redonda. Yo puedo aplicarlo también aquí, por si pasa. Aplicarlo aquí. No hay problema. Y poder decir, ¿no? De 0 a pi cuartos. ¿No? De 2 pi tercios a 5 pi cuartos. Y de esto, este es 5 pi tercios a 2 pi, ¿no? Mira cuántos grupos me voy a formar. Va a haber 1, va a haber 2, va a haber 3. Pero si yo agarro esta zona, desde la parte negra a la parte poste, ya estaría considerando ella. ¿Por qué, profe? A ver, mira, entonces, yo lo agarro de menos pi tercios a pi cuartos. Mira, súmale pi. Si a pi cuartos tú le sumas pi, te va a quedar, ¿qué? 5 pi cuartos. Y a menos pi tercios, súmale pi, ¿no? Te va a quedar, ¿qué? 2 pi tercios. Pues, esta zona, cuando la agarras en el negativo, ya cumple eso, ya cumple eso. Así que, suficiente con eso, ¿no? Y de aquí, muchachitos, viene de pi tercios y se va hacia el infinito, ¿no? Se va al infinito. Por la misma razón, ya no agarro la otra, por si acaso, por la misma razón. Entonces, muchachitos, ¿de aquí va a ir hacia dónde? Hacia el pi medio, ¿no? Entonces, tengo cubierto todo, prácticamente. Tengo que el equis va de menos pi tercios a pi cuartos y de pi tercios a pi medio. ¿Qué hago? Le sumo una vuelta o le sumo media vuelta, tú dices. En el caso de la tangente, solamente, ¿qué sería? En el caso de la tangente, ¿qué sería? Pi k, ¿no? ¿Cierto? Recuerda que el periodo de la tangente, ¿quién es? Pi. El periodo de la tangente es pi. Entonces, le voy a sumar k veces pi. Menos pi tercio más pi. Pi cuarto más pi. Y así, ¿no? Y con otra solución general sería esto, pues, ¿no? Muy bien, muchachos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el método de la CTX? ¡Gracias! 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 A ver. A ver, los de las circunferencias, ya. Ya. Aquí, en la CT, en la CT, es pues son los valores. De menos raíz de 3 a 1, y de raíz de 3 al infinito. Ahora. Esta zona, es la que se va a trabajar. Sí, es cierto, cuando tú regresas, también estaría excesible. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Yo tendría, si solamente pienso en valores positivos, tendría que agarrar, mira, tres zonas. De cero, a pi cuarto. De cero, a pi cuarto. De aquí, en el segundo cuarente. Y, de dos pi tercios, hasta cinco pi cuartos. Y de cinco pi tercios, a dos pi. De cinco pi tercios, a dos pi. ¿Viste? Entonces, para evitar eso, para evitar eso, Steven, ¿qué hago? Me doy cuenta, me doy cuenta, que en vez de trabajar con puros posis, yo puedo sencillamente agarrar, ¿quién? Los negas. Mira, si agarrar los negas, podría decir, se va de menos pi tercios a pi cuarto. Y este dos pi tercios, este dos pi tercios, es pi menos pi tercios. ¿Sí? Por favor, haz la resta y verifica, lo es, Steven. Y este cinco pi cuarto, como te das cuenta, súmale una vuelta, sería pi y más pi cuartos. ¿Cierto o no? Entonces, al tener esto, ya no sería necesario él, porque ya está cubierto, ya no sería necesario él, y ya no sería necesario él. ¿Sí? Ya tendrías, ya tendrías una zona donde cubre todo. En vez de escribir tres intervalos, en vez de escribir tres intervalos, solamente escribirías uno. ¿Estamos de acuerdo, Steven? Por favor, confírmame, por favor, confírmame. listo. Entonces, tenemos esa zona cubierta, y bueno, de aquí, ¿dónde? Es el infinito, ¿no? Sería pi medio, que es lo mismo que esta zona cubierta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Steven? Y bueno, luego se ponen los valores, y se le suma, pues, el periodo, cada vez es el periodo, el periodo de la tangente, ¿cuál es? Pi, por si acaso, pi. Y ahí tenemos entonces nuestro conjunto de soluciones. Muy bien. Listo. Entonces, no hay mucha teoría que hablar aquí, sencillamente, pues, ejemplitos, ¿no? A ver, veamos, veamos. Gracias. 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 served. Dice. cotanda. más seno entre coseno de x. menos 2, es mayor o igual que cero. hay adomagación del valor de x, sin, en la intervalo de PI a 2 Y. Señores, lo voy a llevar a senos y cosenos. Estamos de acuerdo. para tener, en vez de tres funciones, o sea senos, cosenos y cotanda, Solamente tener 2 ¿Estamos de acuerdo? Solamente tener 2 Bueno, lo que viene aquí Es multiplicar en actita ¿Sí? Tengo coseno por coseno Coseno cuadrado menos 2 coseno Más seno cuadrado Entre seno por coseno de X Menos 2 Ahora, señores Preocúpate De que te quede un elemental O sea, una sola función Aquí yo me puedo Darme cuenta que hay varias funciones Aunque es un cuadrado más coseno cuadrado ¿No? Señores Yo puedo Yo puedo ir Quitándome de encima Algunas funciones ¿Cómo? Me dieron un interval Me dijeron que X va de pi A dos pi Y como te puedes dar cuenta Como te puedes dar cuenta En este cuarentena Yo sé cómo es el seno Y también sé cómo es el coseno ¿No? Por ejemplo, el coseno Va de menos 1 A 0 Y el coseno Entonces Él va de menos 1 A 1 Va de menos 1 A 1 ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él Es negativo Y si a coseno Que va de menos 1 A 1 Yo le resto 2 Yo le resto 2 También es negativo También es negativo Entonces Si yo sé el signo de algo Si yo sé el signo de algo Dime ¿Lo puedo pasar a multiplicar o no? Claro, profe Esas desigualdades Es de resolver una ecuación Entonces Señores Ya Queda liberado El denominador Ya queda liberado El denominador Y me quedo pues Que 1 Porque es 2 de 1 Porque es seno Para más coseno Para es 1 Menos 2 coseno Es mayor o igual que 0 Él Pásalo para allá Y me queda Que coseno de X Es menor o igual que 1 1 Ya tienes Una Sola función Pregonométrica Ya puedes resolver eso Profe ¿Por cuál método? Por el método Pues del ACTE El método del ACTE Ya que muchachitos Se están diciendo Que el coseno Es menor o igual que 1 Profe ¿Se te va a ir de 1 medio Hasta el infinito? No, pues Ya te habíamos dicho esto No es que vaya Hasta el infinito No, no, no Sino que Hay menos 1 De trabajar ¿Estás de acuerdo? Ahora Lo voy a regresar Al ACTE Si yo lo regreso Al ACTE El menos 1 Va a tener Un solo valor ¿No? Un solo valor Ahora Profe ¿Por qué va abierto? Fácil Porque el pi Es abierto ¿No? Mira, mira la animación Si es cierto Primero el esfuerzo Cerrado ¿Por qué? Porque Esto Sube intersectas Con el rango Que va de menos 1 a 1 Pero luego Por el intervalo De solución Del mismo problema Lo abro Ya que muchachitos Ahí se sabe Que el coseno No puede estar ¿No? Abierto Entiendo Luego En un medio No lo prolongo Hasta el primer cuarano Profe ¿Por qué? Ya sabes Te dicen trabajar De pie a dos pie De pie a dos pie Solamente en la parte de abajo A veces por las horas Por las horas Que te vayas a ir ¿No me acuerdo? Entonces Acá se dice radito Sí Porque Él lo manda Bueno Entonces Este valor Sería conocido Coseno ¿De quién es un medio? De cinco pi tercios ¿No? De cinco pi tercios Va desde pi Hasta cinco pi tercios Entonces El equis Va desde pi A cinco pi tercios Apierta en pi Y se reina De cinco pi tercios ¿No? Ese viene a ser El máximo valor De cinco pi tercios ¿No? La clave sería De Movimientos Antonio Movimientos Alfa Hasta ahí Jóvenes ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? 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 Gracias. A ver, pi y 2pi, ¿no? De pi a 2pi, el celo va de menos 1 a 0. Si va de menos 1 a 0, es negativo. Entonces, de pi y 2pi, el coseno va de menos 1 a 1. Y yo le resto 2. Y yo le resto 2. Va a ir de menos 3. De menos 3 a menos 1. Así que pregunta, si va de menos 3 a menos 1, ¿también qué es? Negativo. ¿Cierto? También es negativo. Así que preguntita, preguntita. ¿Cómo son abusinos? Negativos o negativos. No. No. O. No. 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 La restricción de la HT Si existe ¿Eso sería? Me entiendo Por ejemplo Por ejemplo Supongamos Supongamos Que el seno no puede ser cero ¿No? O acá hubiera sido un coseno Supongamos que hubiera sido un coseno Ya, un denominador coseno Tú sabes que el coseno Abajo es cero Por más que te digan Oye, anda de pie a dos pi Tu deber es abrir en qué? En cero, ¿no? Entonces tú dirías Va de pi A cinco pi tercios Pero le quitas aquí En tres pi medios ¿A eso te refieres? Claro que te viene a utilizar ¿Por qué? Recuerda que es parte de una función ¿No? Es parte de una función Ok, John Sí, todo bien Entonces Deme un minuto, por favor ¿Ya? Sí ¿Por qué? Vamos a ver You Y ¡Oye, pues! Boom! Lo más hip Now ¿No Gracias. 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 La potangente. Gracias a esto ya está resfingida. La potangente no puede estar aquí ni aquí. Sí. Así que si lo resfingía. Va a salir abierto en pi y en dos pi. Y ya el autor del problema ya dijo esa abierta. Sí. 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 Bien, tenemos seno cubo por coseno, menos seno por coseno cubo, que es mayor o igual que rey 3 de 8. Entonces, resolver en el intervalo de 0 a pi, dice que se encuentra el conjunto de solución que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Debo hallar a más B. Bien. Señores, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos factorizar, ¿no? Podemos factorizar, creo que hay una identidad escondida por ahí. Entonces, autorizamos el sen cos, y me va a quedar, pues, cos cuadrado, menos cos cuadrado, dos veces coseno del doble. Y mira cómo le he puesto el 8, 2 por 4. ¿Por qué? Porque con este 2, va a ser por acá, ¿no? A multiplicar, me va a quedar seno del doble. Así que voy a tener aquí, menos seno del doble y coseno del doble. Dos veces en cos, por coseno del doble. Y otra vez, el 4 lo pongo como 10, por coso. ¿Por qué? Al ser el seno del doble, faltaría un 2. Y me va a quedar, pues, el seno de 4X, que es mayor o igual que rey de 3, sobre 2. Y me va a llegar. ¿Ok? En fin, muchachitos, multiplicamos por menos, y tengo que seno de 4X es menor o igual que menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, procede, armamos nuestra CT, y menos raíz de 3 sobre 2, recuerda que el seno era de menos 1 a 1, ¿no? Así que menos raíz de 3 sobre 2, y estaría en donde? Aquí, ¿no? Menor, no se vira hasta el infinito, solamente a este pequeño. ¿Cómo lo acordó? Lo retornamos a donde? A la CT, ¿no? Ahí está. Él en un solo punto, porque es el mínimo valor, cerradito. De 4 pi torcios a 4, seno en el cuarto coerante, que es negativo, sería 5 pi torcios. Entonces, muchachitos, va a ir de frente, ¿no? Sin ninguna restricción de 4 pi torcios a 5 pi torcios. Muy bien. Pero, ojo, esto, esto, es para 4X. Así que, yo voy a sumar varios intervalos. ¿Por qué, pro? Porque recuerda que cuando el 4 pasa a dividir, se va a hacer más pequeño, ¿no? Es por eso que le he dado una vuelta más. Una vuelta más. Así que... Sacamos cuarta. Y me quedaría aquí tercio, y acá 5 pi doceavos. Acá, 5 pi doceavos, y como te das cuenta, estos dos intervalos entran en el intervalo de cero a fin, ¿no? Y este viene a ser el conjunto de solución, ¿no? A más B puede ser él o él, como puede ser E o él, ¿no? No especifico en cuál. Entonces, aquí la suma me va a quedar cuánto, 3 pi cuartos. Y para la otra seguramente no hay clave, ¿no? Así que la clave sería la cera. ¿Qué? 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 Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Qué? Muy bien, supongo que no hay preguntas. Así que, bueno. ¿Alguien entonces, muchachos? Lo dejamos para irnos al descanso, ¿ok? En 15 minutos volvemos. Dime ellos, dime el top tip. ¿Ya? ¿Qué pasa con el intervalo que nos dan? ¿Ja? ¿Ya? ¿Ya qué pasa con el intervalo que nos dan? ¿Ya? ¿No es para el CN4X? ¿No? ¿Acaso acá te pusieron CN4X? ¿Acaso sabías que era 4X? ¿Es el resultado de tu factorización? Esto siempre es para X. Siempre, siempre es para X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Volvimos? Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 I. 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 Dice. Dice, resolver la inequación, ¿no? Dos coseno de X tercios más seno de X medios mayor o igual que dos. Señores, por aquí. Profe, si es que no tengo yo una visión buena para saber quién ya es trabajar ahí, tú puedes hacer un cambio de variable, ¿ya? Un cambio de variable de tal forma, de tal forma que puedas tener una vista de las identidades que van a trabajar. Por ejemplo, yo veo que el X debe tener tercia y también debe tener mitad. Así que voy a poner al X un 6Z. De esa forma tiene tercia y de esa forma tiene mitad. Y cuando yo reemplace, te va a quedar dos veces coseno del doble más seno de X. Ah, Profe, ahora sí está más bonito. Puedo aplicar india en el doble y india en el triplo. Así es. El coseno del doble tiene cinco formas, ¿no? Puedes cambiar en términos del seno. El seno de X tiene su identidad conocida, ¿no? El seno de X tiene su identidad conocida. Así que damos esos cambios, ¿no de acuerdo? Tengo uno menos dos seno cuadrado y tiene el triple tres seno menos cuatro seno cubo, mayor o igual que dos. Aquí yo hago distributiva. Y voy a tener dos menos cuatro seno cuadrado más tres seno menos cuatro seno cubo, mayor o igual que dos. Este dos, con este dos, obviamente, se pueden significar. Y aquí vamos a hacer dos para autorizar seno, ¿no? Y para autorizar. Tengo cuatro seno cubo, más cuatro seno cuadrado, menos tres seno, menos tres seno. Y se multiplica todo por menos. Si quieres factorizar un seno, cuando utilizas un seno, te va a quedar que cuatro seno cuadrado, más cuatro seno menos tres. Profe, tendrás, ¿no? Entonces, tú verificas, ¿no? Dos por tres, seis. O, si, profe, si, ¿no? Tiene la teta. Cuatro seno cuadrado, cuatro seno menos tres, menos de cero. Y la cita, ahí va, ¿no? Entonces, quedaría así la factorización. Muy bien. Señores, por acá. Si gustas hacer puntos críticos, bacán. Pero si puedes ir eliminando factores, mejor todavía. De cero a dos pi, no puedes decir nada sobre él. De cero a dos pi, no puedes decir nada sobre él. Pero sí sobre él, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de cero a dos pi, el seno va de menos uno a uno. Si multiplico por dos, va de menos dos a dos. Si le sumo tres, va a ir de uno a cinco. Entonces, conclusión, él siempre es positivo. Y como es positivo, ya sabes que lo puedo volar, ¿cierto? Lo puedo volar. Así que, muchachitos, voy a trabajar con ellas dos. Lo igualo a cero, queda cero. Lo igualo a cero, queda un medio. Cerradito en cero y cerradito en medio. Profe, ¿por qué cerradito? Él dice, él dice que debe ser menor o igual. Entonces, viene así de la derecha hacia abajo, arriba. Menores que cero. Ah, los negativos, entonces. No, cambia con los negativos. El seno va de cero a un medio. Señores, por CT nada más. Por CT, porque es una vuelta. De cero. Y... Medio, por aquí. La llevo a la CT. Y por aquí tenemos dos zonas, ¿no? De cero a pi sextos, una. Y de cinco pi sextos, la otra, ¿no? Profe, pero, 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 eso es theta. En este caso, como theta lo despejo, me va a quedar que X va de cero a pi, ¿cierto? Profe, ¿y qué? Si pone usted de cero, perdón, de cinco pi sextos a pi, cuando yo reemplace X sextos, ¿qué va a quedar? De cinco pi a seis pi. Y para este intervalo, se pasó, ¿no? Es por eso que solamente trabajó con ella, ¿no? Si te das cuenta de la otra, se pasa, ¿no? Así que el intervalo sería de cero a pi. Efectivamente, Gonzalo, la clave es la C. Muy bien. Muy bien, muchachitos. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? ¿Alguna pregunta,ался la C? Y ya está listo. ¿Alguna pregunta,isenau, la cuja que te da? ¿Alguna pregunta, ¿corres? ura, la cuja que te da me paras, ¿guna pregunta, ¿sabes, men um o dos que te da? ¿Has, en lahandedza? 乾ü cloud, cánd Manchester, ¿tú s nemocías? Bien, todo bien supongo Ya De cero a dos pi El seno Pablo Va de menos uno a uno ¿Es correcto o no? Por favor, confírmame Confírmame Ya Suma, multiplícale por dos Y súmale tres ¿Por dos? ¿Cierto? Súmale tres Pregunta Si vale uno a cinco Si vale uno a cinco ¿Es posible o es posible? Sí ¿Aló? ¿Aló? Pues ahí Ya, pues, posi Entonces Con un dispositivo Él puede pasar a dividir Cero Entre cualquier positivo Que me da Cero ¿Está bien? Déjame terminar John con Pablo Déjame terminar y luego te respondo Porque no considero la otra ¿Está bien Pablo? Por eso Por eso lo eliminé Porque como es positivo Pasa a dividir Y la desigualdad no se entera Ahora John John A ver En tu caso John La otra zona sería esta ¿No? Vamos a escribirla aquí De cinco pi sextos ¿A dónde? A pi, ¿no? Entonces yo diría Teta Porque toda la circunferencia Está trabajada para teta Es mayor O igual que cinco pi sextos Pero menor O igual que pi ¿Pero quién es teta? Recuerda que teta es algo Que yo puse Pablo De este John Es algo que yo puse Tengo que regresarle al x Y teta Reis teta Es x, teta Sería x sextos Entonces lo pongo Entre cinco pi sextos Y pi ¿Qué? Déjame colocarlo Como seis pi sextos ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo colocarlo Como seis pi sextos? ¿Qué pasa con los sextos? ¿Qué te va a quedar? ¿Qué x? Que está entre cinco pi Y seis pi Pregunta John Pregunta ¿En qué intervalo Te pidió resolverlo? ¿En qué intervalo Te pidió resolverlo? De cero A dos pi ¿Cierto? De cero A dos pi Yo tengo Cinco pi Seis pi ¿Ya Se sobre Pasó ¿O no? ¿Ya se sobrepasó Cinco pi Y seis pi ¿Cierto o no? ¿Cierto? Es por esta razón Que no considere ella Ahora sí Listo ¿Alguna otra pregunta? ¿Está ahí? ¿No te acuerdas? ¿Alguna otra consulta? A ver Por acá tengo Cuatro cernos cuadrados Más tres tangentes Es mayor Que secante cuadrado ¿Ok? Profe Tengo varias funciones Sí Hay varias funciones Bueno Lo que yo voy a hacer Es Llevarlo A senos y cosenos O si no Puedo Hacer un artificio De multiplicar A todo Por coseno Si multiplico A todo Por coseno Obviamente Por coseno Cuadrado Para que la secante Cuadrado Se vaya Entonces Voy a tener aquí Cuatro Cernos cuadrados Por coseno Cuadrado Tres tangentes Por coseno Cuadrado Me va a quedar Tres en cos Y secante Cuadrado Por coseno Cuadrado Me va a quedar Uno ¿Está bien o no? Ahora Atento ¿Por qué? Acá hay una restricción En realidad Aquí yo debo decir Que el coseno Debe ser diferente De cero Si te das cuenta ¿No? El seno sobre coseno Uno sobre coseno ¿No? Por ser Acá te lo digo Ahora ¿Quién es cuatro Cernos cuadrados Por dos cuadrados? Es el seno Del doble Al cuadrado ¿Sí? Recuerda que dos Cernos Es el seno Del doble Y cuatro veces Seno cuadrado Por dos cuadrados Sería seno al cuadrado En el doble Entonces Por ahí Muchositos Seno al cuadrado Más tres medios Seno al cuadrado Lo que quiso aquí Recuerda que Seno Es seno del doble Entre dos ¿No? Así quedaría Seno del doble Entre dos Ahí está Profe A todo por dos ¿Puedo molestar? ¿Sí? Para que quede una cuadrada A todo por dos Sería dos en un cuadrado Más tres en el doble Y dos Que lo paso a la izquierda Para formar mi aspa simple ¿Sí? Formar tu aspa simple ¿Sí? Debe tener dos seno Menos uno Seno Y más dos ¿No? Profe Tengo cuatro senos Menudo un seno Tres seno ¿No? Cada uno Ya sabes Te colocamos Como factor lineal Puedo tener doble Menos uno Y seno al doble Más dos Ahora Aquí Puedes deshacerte ¿No? Puedes deshacerte ¿De quién? Puedes deshacerte De una de ellas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Puedes deshacerte El seno del doble Va de menos uno a uno Yo le sumo dos Va a ir de uno ¿A cuánto? A tres Entonces ¿Qué puedo decir de él? ¿Qué puedo decir de él? Profe Que él es positivo Y si él es positivo Ya sabemos que La podemos eliminar ¿No? La podemos eliminar A profe Entonces Me va a quedar Que dos senos de dos X Menos uno Es mayor que cero Despejando Me va a quedar Que senos de X Es mayor que un medio Hasta ahí Hago una pausa Muchachitos ¿Todo bien hasta ahí? Por favor Confírmame Confírmame ¿Todo bien hasta ahí? ¿Por qué? Confírmame 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 Listo, muy bien Entonces Claro, es como si tú tuvieras X por 2 mayor que 0 Dime, ¿ese 2 puede pasar a dividir o no? Bueno En algebra no te han enseñado esta parte Siempre que yo sé el signo de algo Lo puedo pasar a dividir Es más, si tuviera esta opción X por menos 3 mayor que 0 Pásalo a dividir Pásalo a dividir Pero a la hora que pasa a dividir La desigualdad se cambia No es cuando siempre tengas un positivo En realidad es cuando tú conozcas el signo de algo ¿Estamos de acuerdo? Desigualdad es Desigualdad es matemática y matemática ¡Gracias! 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 Luego aquí Tengo que Llevármela ¿Sí? Profe Esa ya la hemos resuelto ¿Sí? Ya la habrá visto Función, ¿no? Superior de pi Y señores Mayor que un medio Para cambiar de forma de solucionar Tengo Aquí De pi doceavos ¿A dónde? Así como pi doceavos Y de pi doceavos ¿Sí, no? ¿Por qué? Recuerda que Después de un periodo Él vuelve a ser pues ¿Sí, no? Y obviamente Sería cinco Pid doceavos ¿No? Sí Listo Profe, ¿puedo darnos Haciendo por cte? Sí, puedes Haciendo por cte Entonces, señores Lo tenemos aquí Le pido Siabos Más aquí Es el periodo El periodo es aquí El periodo es ti, perdón Cada vez es el periodo Y eso Sería la clave La clave Muchachitos C ¿No? La clave C Muy bien Hasta ahí Chicos Todo bien Se entiende Se comprende Claro Es que Date cuenta El material ¿No? Yo ya les dejé El material Creo que Hasta el de la semana Veinticuatro Ustedes El material Las claves Están en su forma General ¿No? Están en su forma General Solamente Acá me dicen Resolver ¿No? Así que hay que Buscar la forma General Y para buscar La forma general Hay que subir Cada vez Es el periodo Ok Cada vez Es el periodo ¿Está bien John? Ok A ver muchachitos Confiendo en tu memoria Confiendo en tu memoria De que tú Sabes graficar Seno de valor Absoluto De X ¿No? Recuerda que Esto lo hemos visto En funciones Voy a hacerlo Por gráfica Porque Ella le recuerdo Si chiquito Cuando era positivo Era normal Y cuando era negativo Normalmente El seno va así ¿No? Sería lo contrario ¿No? Así es el seno En valor absoluto Por secar Por secar Confían en tu memoria Voy a graficar A ella Y voy a graficar A ella Ahí está El menos coseno Mismo periodo ¿No? El coseno Normalmente va así Pero el menos coseno No va a ir así ¿No? Al contrario Listo El seno En valor absoluto Aquí Aquí ¿No? Aquí 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 Esa zona Aquí también Entonces Aquí también Entonces De modo Esa zona Es por trabajar ¿No? Esa zona Es por trabajar ¿Ya? Todo esto Y todo esto ¿No? Sí Ahí Ahí Gracias. ¿No tienes resuelto? Es conocida. Una muchacha que salió. A ver, aquí. Cerradito porque te lo permite, ¿no? Sería igual. Señores. Menos 7 pi cuartos. ¿Vale bien? Por aquí cerradito. Aquí sería, pues, menos 3 pi cuartos. Son valores conocidos. Por aquí, obviamente, 3 pi cuartos. Y aquí, 7 pi cuartos, ¿no? Obviamente, si yo sigo graficando. Solamente al final me va a interesar esta zona. De menos 3 pi cuartos a 3 pi cuartos. ¿Por qué? Se repite, ¿no? Por el periodo. ¿Estamos de acuerdo? Así que, según el problemita número 5, tenemos la zona de donde no se cumple, dice. Donde no se cumple. Entonces, la clave A dice de menos pi medios a pi medios. En la clave A dice de menos pi medios a pi medios. ¿Está bien? A ver, veamos. Menos pi medios, profe. Menos pi medios. Sería él. ¿Está bien? A pi medios. Ahí sí se cumple que el seno es mayor, ¿no? Profe, pero es de menos 3 pi cuartos a 3 pi cuartos. Sí, lo sé. Pero en esa zona, de menos pi medios a pi medios, se cumple. Aquí la pregunta es no se cumple. Así que la A sí es. La B. ¿Qué dice la B? Dice de menos 3 pi cuartos. Uy, no, pues. Profe, pero está abierto. Pero igual, de menos 3 pi cuartos a 3 pi cuartos. Cumple también. Justamente el intervalo, ¿no? La C dice, señores, de menos 2 pi a menos 3 pi cuartos. De menos 2 pi a menos 3 pi cuartos. Profe, en todo ese intervalo no se cumple. Verdadero. ¿Sí? Aquí en este intervalo sí se cumple. Pero, profe, no en todo. Sí, pero en una porción sí. Y basta que hay una porción para que todo sea verdadero, ¿no? Todo sea verdadero. Así que en la C también. En la D, de los pares de pi a los... ¿Dónde? Perdón. En la D, de menos 5 pi cuartos. Menos 5 pi cuartos. ¿A dónde? A menos pi cuartos. Menos pi cuartos estaría por acá. Por ahí estaría menos pi cuartos. Menos 5 pi cuartos estaría por acá. De menos 5 pi cuartos a menos pi cuartos. En ese intervalo, hay esta zona. Sí, también. Igual que la anterior, ¿no? Hay un tramo que se cumple, así que la D sí sale. Luego la D, que dice de menos 7 pi cuartos a menos 6 pi cuartos. Justamente la zona en blanco es la que predice, ¿no? De menos 7 pi cuartos a menos 3 pi cuartos, ahí no se cumple. Pues si hay 3 pi cuartos a 7 pi cuartos, ahí no se cumple. Entonces, la E es la correcta, ¿no? Ahí, muchachos, no se cumple que ese no de X sería mayor o igual que el menos coseno de X. ¿Estamos bien, muchachos? Bueno, un problemita para analizar por tramos, ¿no? Por según las claves. Listo. ¿Preguntas por ahí? ¿Consultas? Antes de borrar todo, ¿todo bien? ¿Cómo que sea? Bien. ¿Preguntas? ¿Qué? Gracias. 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 A ver. Cuidado con este problemita. ¿Por qué? Porque, como se puede dar cuenta, hay una identidad, ¿no? Hay identidad. Si el seno de X la hago trabajar como ángulo, ¿no? Si el seno de X la hago trabajar como ángulo, eso se llamaría sencos. Sencos. O sea, el seno de la soma. El seno de X la seno de X, ¿no? Ahora, creo que, en realidad, el que está en el corchete viene a ser el arco. Y, obviamente, el seno es lo que me interesa. El seno de este arco es positivo. ¿Y dónde el seno es positivo? Bueno, el seno es positivo en el primer cuarante y en el segundo cuarante. Entonces, por aquí, le pongo que este arco puede estar de 0 óptimo. ¿Estamos de acuerdo? Hablando en términos generales. ¿Por qué? Porque tú sabes que después de una vuelta va a estar de 2 pi a 2 pi a 3 pi, ¿no? También estaría ahí. No sé si me dejo entender. Hasta ahí, muchachitos. Por acá. Por acá. Ese es el arco. ¿No? Y le están diciendo seno de un teta positivo. Pregunta. ¿Dónde está teta? ¿Pertenece al primer cuarante o segundo cuarante? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? Va de 0 a pi. Claro. Siempre y cuando tengamos la primera vuelta. Pero puede ir en la segunda vuelta de 2 pi a 3 pi. O en la tercera puede ir de dónde. De 4 pi a 5 pi. No sé si me dejo entender. Entonces, él puede ser teta, él puede ser teta, él puede ser teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente la pregunta es ¿Dónde el seno es positivo? ¿Está bien? ¿Dónde el seno es positivo? ¿Está bien? Muy bien. Ahora. No te olvides que puede ser Puede dar vueltas, vueltas y vueltas Así por eso Primero voy a resolver De cero a pi Y luego voy a generalizar ¿Están de acuerdo? Ahora Voy a trabajar por zonas Primero voy a decir que este arco es mayor que cero Y acá si el x lo paso al otro lado Tengo menos x mayor que cero de x Cuidado con ella Porque no es una inequación común Como la que hemos estado viendo ¿Por qué? Porque tenemos una función lineal Y una función trigonométrica al mismo tiempo ¿Puedo graficar ambas funciones por si acaso? ¿Puedo? Claro El seno de x ya la conocemos Y la función y igual a menos x también Es aquella cuyo ángulo es 135 grados ¿No? 135 grados Listo Y el seno de x Ahí está, está que se dibuja En la parte negativa Y en la parte positiva Profe, ¿por qué? Porque en realidad x toma todos los reales ¿No? Ahora Ahí me dicen ¿Dónde el seno está por encima de menos x? Profe, el seno por encima de menos x Aquí mire En todos los x positivos Pono Aprofe Cuidado que no es mayor o igual Solamente Así que ya te he dado cuenta De que aquí te vas a dar Una sorpresa de que en los x positivos Se verifica esto ¿Estamos de acuerdo? Ahora Eso sale por agarrar esta zona Eso sale por agarrar esta zona Ahora ¿Qué pasaría si agarro esta otra? X más seno de x Menor que pi Señores El x pasa al otro lado Y que tenemos Que seno de x Es menos x más pi Es como si yo tuviera Y igual a menos x más pi Profe Pendiente negativa Intersecto pi Busco el pi Y Dime Por ser 135 grados Dime que también corta en pi Si te das cuenta Entonces cuando yo grafique Esa recta Él va a ser menos pi Perdón Él va a ser pi Y él va a ser también pi Y cuando yo dibuje mi curva Cuando yo dibuje mi seno Por aquí Por aquí Va a intersectarla Profe Tiene razón Acha Entonces Ate Te dicen ¿Dónde el seno de x Está por debajo de ella? Por debajo Profe Por debajo de ella Uy Por debajo de ella Va a estar siempre aquí ¿No? Así que señores Estamos de acuerdo Toda esta zona De cero a pi Estamos de acuerdo Así que Veamos Ahí está Ahora Eso es solamente Cuando resolvimos De cero a pi Justamente En caja Pero ¿Qué te había dicho? ¿Qué te había dicho? ¿Qué demás? Tenías que darte cuenta Que un muchachito Después de una vuelta De Dos pi A tres pi Cumplía Y después de una vuelta También Así que súmale Dos capi Dos capi Y el otro lado Dos capi Me quedaría pues Señores Que la clave Es la de Sí La clave Es la de Muy bien Cristo Número Sí Sí La clave Es la de Sí La clave Es la de Muy bien ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien Jovencitos? Estás volando Creo Lo de la pendiente ¿Puedes repetir? Esa es una recta ¿No? Y igual a Menos uno Por X Más Y Lo que tú conoces MX Más B ¿No? El que acompaña Al X Es la pendiente O sea Esta recta Es pendiente Menos uno Y el Que está solito Es el Intercepto Así que esta Intercepto En pi Y como la pendiente Es menos uno Este ángulo Es 135 ¿Eh? 135 Así que Lo único que he hecho Es dibujar la recta Listo Listo Muy bien Entonces Pasemos al Problemita 7 Ok Bien 12 Resolver la siguiente inequación Tengo raíz de 3 coseno de X menos en el doble menos que F ¿No? Profe, ese seno del doble yo le puedo poner 2 imposos ¿No? Y factorizar un coseno Me va a quedar raíz de 3 menos 2 seno de X Uy, Profe, ¿Puedo liberarme de alguien? En realidad no ¿Por qué? Porque de 0 a 2, sí El coseno va de menos 1 a 1 Así que él puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser 0 incluso ¿Cómo de acuerdo? De 0 a 2, sí El seno Va también de menos 1 a 1 Y lo multiplico por menos 2 Le resto Por menos 2 Y si le sumo raíz de 3 Mira, él es 1,73 menos 2 Él es menos 0, algo También puede ser positivo, negativo o 0 Entonces, conclusión, muchachos ¿Puedo eliminar alguna de ellas? No, Profe ¿Por qué? Porque sencillamente no sé el signo ¿Sí quedó clara esta partecita? Por favor, confírmame Si quedó claro Listo Entonces, Profe ¿Qué debo hacer en esos casos? Bueno Lo que tú debes razonar ¿No? Debes razonar Por casos ¿Cómo, Profe? Por casos Si un producto Si un producto es menor que 0 ¿No? Opciones Más por menos O ¿No? O menos por más O sea O sea Quiere decir Que A es posi Y B negra O A es negra Y B es posi O sea ¿Cómo así? ¿Cómo así? Aquí él te va a dar un conjunto solución Y el otro conjunto solución Y el otro conjunto solución ¿Qué vas a hacer con ellos dos? Interceptarlo Él te va a dar un conjunto solución Y él te va a dar otro conjunto solución ¿Qué vas a hacer? Interceptarlo La intersección Te va a dar un conjunto solución La intersección Te va a dar un conjunto solución Y luego ellos dos El conjunto solución general Sería El conjunto solución 5 Unirlo con el conjunto solución 6 ¿Por qué? Por la palabra A su profe Es un chambón Esto Sí La verdad que sí Es un chambón ¿No? Pero Bueno Hay que hacerlo Porque hay problemas Que si no tienes escape ¿No? Que en un Por ejemplo No ha venido hasta ahorita O no recuerdo Hasta ahorita uno Que te haya hecho analizar Bueno La intención de ponerlo ahí En el problema 7 Es para que veas Que hay problemas Que sí o sí Vas a tener que Resolverlo así ¿No me acuerdo muchachos? ¿Hasta ahí alguna pregunta Alguna consulta ¿Algo? Todo bien En los temas más difíciles Pregúntame ¿Por qué? Me extraña O O O explico tan bien Que no me lo creo yo mismo Y no tienes ninguna duda O ya O ya no quieres Hablar ya Una y dos Claro También se puede hacer Graficando También se puede hacer Graficando Eso sin duda Porque son periodos Múltiplos ¿No? Son periodos Entonces La intención De ponerlo aquí Es para que veas Que también se puede hacerlo Analizando ¿No? Así que miren lo que voy a hacer Primero ¿Qué pasaría si el coseno es posi? Entonces El raíz de tres Menos dos De X Es negativo ¿No? Si el coseno es posi El otro es negativo Señores ¿Qué va a quedar acá? Raíz de tres Sobre dos Es mayor que ese nueve Argo mi CP Argo mi CP Para esto ¿Estamos de acuerdo? Raíz de tres Sobre dos Mayores ¿A dónde me voy? Hasta el uno Profe ¿Y por qué abierto? Ah Es que tú le has dicho Que el coseno sea posi ¿No? Yo le pongo cerrado Voy a decir Que el coseno El X Perdón Va a ser pi medios Si el X es pi medios El coseno Sería igual a cero Ah Ya Profe O sea Tengo que ir Tengo que ir amarrándola Con Obviamente Con lo que he anunciado Claro Así que señores Por aquí Ella Abiertito Y tercio Aquí Y medio Ahora Yo te pregunto Este valor ¿Cuánto valdrá? Profe ¿Valdrá dos y tercios? Profe ¿Por qué no lo pone? Por una sencilla razón Porque muchachitos Abuelos Vamos a poner Vamos a poner Ahora ¿Con cuál Debo trabajar? ¿Dónde el coseno Es posi? Señores ¿Dónde el coseno Es posi? El coseno Es posi En el primer Y cuarto cuarantos Desde aquí Hasta aquí Bueno Entonces vamos a Pintar esa parte Eso lo es Celeste Eso lo es Celeste Indica Los lugares Donde El coseno Es positivo Si te acuerdas Que te dije Que tenías que hacer Interceptar ¿No? Interceptar Aquí me va a quedar Que el x Debe estar entre Pi tercios Y pi medios Ahí va una zona ¿Estaba de acuerdo? Ahí va una zona Muy bien Profe Ahora ¿Cuál sería La otra zona? La otra suposición ¿Cuál sería? ¿Cuál sería La otra suposición? Cuando el coseno Ahora es negra ¿No? Se hizo el coseno Ahora ¿Qué pasa? Si el coseno Es negra ¿No? El otro sería Posi Y me quedaría Esto ¿No? Que El raíz De tres medios Seno de x Es mayor Que el seno De x Ahí está De raíz De tres Hasta menos uno ¿No? Profe Abierto Ya sabes por qué ¿No? Porque el coseno No puede ser cero El coseno No puede ser cero Seguidos Entonces Abiertito Y aquí ¿No? El es pitercios Y el otro es dos pitercios Esa sería la zona Ahora Eso Lo voy a interceptar ¿Con quién? Con la zona Donde el coseno Es negra La zona Donde el coseno Es negra Y el coseno Es negra En el segundo Y tercer corral Ahí está Profe La intersección Donde verde Y celeste Se cruzan Sería de dos pitercios A tres pineros De dos pitercios A tres pineros Ahí va la otra zona Entonces muchachitos El conjunto solución Como te dije Era la unión ¿No? De la primera suposición Y la otra De pitercios A pineros Unido con dos pitercios A tres pineros ¿Ya? Listo Ahora Para aquel que me ¿Todo bien hasta ahí muchachitos? ¿Todo bien hasta ahí? Sale la D José Antonio ¿No? ¿Qué pregunta es Erato? No acuerdo Repita la última parte A ver José Antonio Ahora toco el turno De que él sea negra Si le negra De ser mal ¿No? Si él es negra De ser mal Entonces pásalo a la derecha Te queda raíz de tres Menor que dos veces Seno de X Y el dos a dividir Y te queda eso ¿No? Y luego utilizo El método de la CT Que seno de X Es menor que raíz de tres Sobre dos Pero va a ser mayor Igual que menos De menos uno De raíz de tres Ahora Ahora ¿Por qué va abierto? Porque el coseno de X Es diferente de cero ¿No? Porque estoy poniendo Menor tercero Y mayor tercero Listo Entonces Abiertito Y luego pues Todos estos Lo llevas a la CT Lo llevas a la CT Lo llevas a la CT Obviamente va a haber dos zonas De dos pi tercios Hasta tres pi medios De tres pi medios a dos pi Y de cero pi tercios Ahora ¿Pero qué dijiste? Que el coseno es mega ¿Dónde el coseno es mega? En el segundo cuarante Y en el tercer cuarante Todo lo de celeste Ahora ¿Qué debes hacer? Interceptarte Celeste con verde La intersección de celeste con verde Es esta De dos pi tercios A tres pi medios De dos pi tercios A tres pi medios Entonces Ahí va Este es el conjunto Solución dos Por así decirlo Ya Y esto Es el conjunto Solución uno Entonces ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Uy Unirlo El conjunto Solución uno Unirlo con el conjunto Solución dos ¿No? Es lo que hice ¿Todo bien? Ahora Profe ¿Puedo hacerlo Prográfica? Si tienes una mano Muy perfecta Si yo ¿No? Si tienes una mano Muy buena Podrías hacer ¿Por qué? Porque vas a tener que dibujar Raíz de tres Coseno Y seno en el doble ¿No? Vas a tener que dibujar eso Si tú Si tu mano Es lo máximo Bacán por ti ¿No? Porque un raíz de tres Coseno Vamos a ver Si lo podemos hacer ¿No? Supuestamente yo tengo Experiencia ¿Ya? Supuestamente S2Pi Y el ESPi Uno No Menos uno Así Ah no Perdón El periodo Del sistema 2X Hasta ti Tiene que entrar ¿No? Entonces Mira Aquí va a estar Logrado Aquí va a estar Logrado Profe ¿Por qué? Porque tú no sabes Si realmente Va a pasar por arriba O por abajo A menos que tengas Una Un buen pulso Tú no vas a poder Daros cuenta de eso Imagínate que tú Lo dibujes así Y tú lo dibujas Bien bacán así O Tu pulso Te falló Y lo dibujas Un poco más gordita Y te pasas Por abajo A ella ¿No? Hay curvas Hay problemas Que sí Bien bravos Que lo dibujes ¿No? Y peor Si no tienes Esa mano De ver Cómo son las curvas ¡Wow! Te puede dificultar Eso sería El problemita ¿No? Ese sería el problemita Para ver Dónde está ¿No? Si está por debajo Por encima Porque aquí Este Luego se va a volver A repetir así Aquí no hay problema El problema es aquí El problema es aquí Es por eso De que puedes hacerlo Por gráficas Acá ¿No? Y si lo graficas Voy a intentar Ojalá que no se cuelgue A este GeoGebra Abrirlo Y tratar de Graficar Ya Para que veas Lo fino Que puede ser Ok A ver Cómo sería La gráfica Vamos Dale 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 A ver, vamos a presentarlo. A ver, vamos a presentarlo. Mira, esta es como una graficadora. ¿Ha visto la precisión que tiene que ver? Mira. ¿Ves? No sabe si va por debajo o por encima. Esta es como una graficadora. Lo acabo de hacer ahorita en GeoGebra. A eso me refiero. De que hay problemas que por más que te sepas la gráfica, tal vez vayan a coincidir. No, vayan a coincidir. Y si tu mano, pues, no te cuadra perfectamente, ahí va a haber, pues, muchas, muchas, muchos problemas. ¿Ha visto, Ando? Bueno, es por eso que la explicación del problema 7. Porque si no sale por gráficas, existen las leyes de la tricotomía, ¿no? Más por más, menos por menos. Más por menos y menos por más. Que te pueden sacar el problema adelante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú sabes, pues, uno de esos signos va acá, pues, lo elimina, ¿no? Como ya te iba a enseñar. ¿Estamos de acuerdo, muchachitos? ¿Sí? Preguntas, dudas, consultas, quejas. Listo, muy bien. Bueno, ahí lo dejo por si acaso. Entonces, ¿cómo te seleccionamos? A la 20, digo. Mira, ya hemos empezado el problema 1 y el problema 2 antes de las 9 y media. Imagínate que hubiera teoría en este tema. Te esperamos ahorita en el problema 1. A ver, profe, ¿qué puedo hacer aquí? Seno de X más valor absoluto de seno de X. Esto lo puedo sumar siempre y cuando. Siempre y cuando, muchachos. Esto. Yo sepa cómo es el seno. Así es. Pero. Puede sumar funciones, ¿sabes? No sé, ¿puedo? Por ejemplo, seno de X. Por acá. Mano, no me falles. Supongamos. Eso lo voy a sumar con el seno de X, que es así. Por acá. Mano, no me falles, no me va a quedar mal. Entonces, ¿qué te va a quedar? Si sumas rojo con azul, que son igualitas, te va a quedar el doble. Si sumas un rojo con un azul, que son opuestos, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Va a quedar, muchachitos. Va a quedar que se anulan, ¿no? Va a quedar que se anulan. O sea, va a quedar planito. Aquí. ¿Cierto? Él con él. El nulo le queda cero. Y él con él, el doble, ¿no? Así que ya esto va a quedar así. Cerrito. Cerrito. Así. ¿No? Cerrito, planito. Cerrito, planito. Eso puede sumar. Tu gráfica de funciones se puede sumar, por este caso. Así que, veamos. Veamos. Así que, chiquitos. Tenemos. Ahí está. ¿No? Ya está dibujado f de x, por si acaso. Él es f de x. Ahora. f de x. Te dice. Que dibuja el coseno de cero a pi. Ah, profe. O sea, el coseno. Es esa fea letra llamada u. ¿No? Entonces. Pero de cero a pi. Que dibujes el coseno. Profe. Abierto en cero. Allá. Abierto en cero. Y también debe ser abierto en pi. Porque pasa. Abierto en cero. Y abierto en cero. ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? Que dibujes tangente menos uno. Cuando va de pi dos pi. O profe. Espera. 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 La tangente es así. A ti total. El sería pi. Y el sería tres pi medios. ¿Qué más me dice? Y luego. Y luego. Y luego otra vez. Entonces. De pi. A dos pi. O sea. Prácticamente. Eso no. Y de esto. Esa parte. De pie a dos pi. Esa parte de la curva. Pero que le restes uno. Ah, ya. Entonces mira acá. Busco. Las asíntotas. Ahí está. Eso sería lo que he sacado. ¿No? Pero ¿quién dice? Si te es tú. Que a la tangente. Le restes una unidad. O sea. Profe. Tiene que bajar. Tiene que bajar. Ajá. Ahí está. Profe. En pi abierto. Y en dos pi. También abierto. En dos pi. También abierto. Listo. Ya tenemos entonces. Ya tenemos. Chiquitos. Mi. G de X. No. El G de X. Es todo esto. Rojo con azul. Voy a poner así. El G de X. Y ya también tengo. El F de X. No. El F de X. Ahora a mí me dicen. ¿Dónde el azul. Está por encima. Del verde. Con el rojo. Es una sola función. Uy. Profe. Ya lo dije. Pero. Pero. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Profe. Cuidado. Porque muchachitos. Esto. Necesita encontrar los valores. Donde sean iguales. Necesita encontrar los valores. Donde sean iguales. Yo digo lo siguiente. Yo digo lo siguiente. Ahí. Son iguales. ¿Cómo hago para hallar ese valor? Y ese otro valor. Profe. Resuelvo la ecuación. ¿Cuál ecuación, profe? ¿Cuál ecuación? Que F de X. Sea igual a G de X. O sea. Dos seno de X. Igual a quién? A dos seno de X. Para ese tramo. Por si acaso. Porque aquí está la curva roja. Con la curva azul. Por si acaso. ¿Están de acuerdo? Aquí voy a hallar. Obviamente. X1. Él pasa a dividir. Y va a quedar. Que la tangente de X. Es igual a un medio. Y X1. Profe. Cincuenta y tres medios. No. No puedo poner cincuenta y tres medios. Voy a poner. Entonces. Arco tangente. Un medio. Allá. Profe. Muy bien. Y ahora. ¿Y cómo hago para hallar X2? Por ejemplo. ¿Cómo hago? En este caso. La función tangente de X menos uno. Lo debo igualar a Y igual a cero. ¿No? A cero. Ay. ¿Por qué? Ahí está la intersección. ¿No? Para X2. Tangente de X menos uno. Igual a cero. ¿Están de acuerdo? Me va a quedar tangente igual a uno. Profe. Pi cuartos. No. Imposible que digas pi cuartos. ¿Por qué? Está pasando el pi. Y pasando el pi no se llama pi cuartos. ¿Cómo se llamará? Cinco pi cuartos. Entonces, muchachitos. F de X. Está. ¿No? Está. ¿Por quién? ¿Por encima de quién? De G de X. Y él. En esta zona. ¿No? En esta zona. Déjame pintarla, por favor. Para que tú la veas más bacán. Pintando. Pintando. ¿No? Aquí. ¿En dónde más? ¿En dónde más? Profe. A partir de la asíntota. El azul. Está siempre por encima del verde. ¿No? ¿Verdad, profe? A partir de la asíntota. El azul. Siempre está por encima. Mire. Ah, profe. ¿Y cómo se llama la asíntota? ¿Qué valor tiene la asíntota? ¿Te acuerdas? De la tangente. Acá siempre, siempre está, mire. Por encima. En toda esta zona siempre está por encima, profe. Entonces, tú tendrías que decir que. Desde 3pi medios. A 2pi. ¿No? Desde 3pi medios. A 2pi. También cumple, ¿no? Profe. ¿Y por qué le quita el pi? Obviamente, ¿no? Es aviarte en pi y aviarte en pi. Hay que quitarle pi también, ¿no? Aquí está. Te está diciendo. Te está señalando que. Oye, ábreme. Ábreme. Eso te está diciendo. Muy bien, muchachitos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Hasta ahí. Hasta ahí, chiquitos. ¿Todo bien? Háblame. ¿Todo bien? Sí, esa es cultura general, chico. Esa es cultura general. ¿No? ¿Por qué le quitó el valor absoluto al igualar? ¿Por qué, hijo? Son, este, positivos, pues. ¿No? Son positivos ya. De 0 a pi, ¿cómo es el seno? Algo, algo, pero ya debes entrar saliendo... ¡Gracias! No. ¿Bien? Gracias. 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 Para resolver la desigualdad. Ceno de 5X mayor o igual que coseno de X, profe. ¿Puedo por ahí graficar? No, no. ¿Cuál fue la recomendación cuando quieras graficarlo? Esto, tener un múltiplo, ¿no? De periodos. Entonces, profe, voy a llevarle a la forma que el hebraico está de acuerdo. Niños, voy a tratar de buscar el cero. Sí, voy a tratar de buscar el cero. Por acá tenemos seno de 5X mayor o igual que coseno de X. Mira, este coseno yo lo puedo escribir como seno, pero del complemento. Y lo paso a la derecha. Perdón, a la izquierda. Seno del complemento. Y aquí tengo seno menos seno. ¿Quién es seno menos seno? Transformación. Dos veces seno de la semidiferencia por coseno de la semisoma mayor que cero. Y aquí ya tenemos que el 2 se puede eliminar y tengo un producto mayor o igual que cero. Puede ser posi posi o nega negra, ¿no? Posi posi o nega negra, ¿ok? Así que veamos. Tengo seno de 3X menos pi cuartos mayor o igual que cero. O, perdón, y el coseno de 2X más pi cuartos también que sea mayor o igual que cero. Entonces, muchachitos. Por acá. Donde el seno es positivo. Procede en el primer diciembre cuadrante. Va de cero a pi. Paso a sumar. Me quedaría de pi cuartos a 5 pi cuartos. Paso a dividir. Y me quedaría de pi doceavos a 5 pi doceavos. Procede. Y si usted le da otra vuelta. A ver, veamos. Le damos otra vuelta. De cero a pi. La segunda vuelta sería de 2 pi. De 2 pi. ¿A dónde? A 3 pi. Resta el de pi cuartos. Se va a quedar 7 pi cuartos. Uy. Ah, no. Perdón. Este es de aquí en pi cuartos, ¿no? Listo. Entonces. Súmale pi cuartos. Va a quedar 9 pi cuartos. Y acá va a quedar 13 pi cuartos. Vas a dividir. Y va a quedar 3 pi cuartos. Y aquí va a quedar 13 pi doceavos. Mira. ¿Qué es usted ahí? Como dicen que llegues a dar 3 pi cuartos. Cuando le doy la segunda vuelta. Te sale justamente mayor o igual que el máximo valor. Ah, no. Se va a pasar, ¿no? Entonces. Ya no trabajo con la segunda vuelta. ¿Por qué? Estoy demostrando que se pasa. ¿Está bien? Ahora. Muchísimos. El coseno positivo. En el primer cuarente. Va a quedar de menos pi cuartos a pi cuartos. Y aquí va a quedar de menos pi octavos a pi octavos. No, profe. Pero. Y si uno agarra. En la otra. Porque también hay otro. Puede estar de donde a donde. Puede estar de 3 pi medios. A 2 pi. No. Profe. Pásalo a restar. Va a quedar 5 pi cuartos. Pásalo a restar. Va a quedar 7 pi cuartos. Pásalo a dividir. 5 pi octavos. Y pásalo. Aquí va a quedar. 5 pi octavos. Uy. Es así. Es así. Así que. Cuidado ya. Cuidado. Va a entrar todavía. ¿No? Va a entrar. Sí. Va a entrar. Pero. Veamos. Vamos a escribirlo acá. 5 pi octavos y 7 pi octavos ya. 5 pi octavos. Y 7 pi octavos ya. Entonces por acá. Pi doceavos. 5 pi oceavos. Y menos pi octavos. Pi octavos. El otro. Sería. 5 pi octavos. Estaría por acá. ¿No? 5 pi octavos. ¿Cuánto es 5 pi octavos? A ver si lo sacamos bien. A ver si lo sacamos bien. 112. 112. Él es 75 por acá. 5 pi octavos. Y 7 pi octavos. Y 7 pi octavos más allá. ¿No? Entonces. ¿Qué sucede? Que la intersección. ¿Sí? En la intersección. ¿Sí? En la intersección. En la segunda vuelta. No se va a dar. Es por eso. Que muchachos. Aquí. Como vamos a intersectar. La intersección. Quedaría aquí. Nada más. Es por eso. Que ya no. No. De 5 pi octavos. A 7 pi octavos. No va a haber. Dicha intersección. Así que. Corra. ¿No? Corra. Aquí. El conjunto. Solución 1. Eh. Va de pi doceavos. A pi octavos. Y bueno. Y lo mismo. Voy a correr. Porque ya va a ser ahora el examen. Cuando él se anega. Y él se anega. ¿No? Hacemos lo mismo. Prácticamente. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Pero aquí. Pues la intersección. Para ahí. ¿No? Al final. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que. Unir los dos. Conjuntos. Solución. ¿Ok? Muchachos. Bueno. El factor tiempo. Siempre. No va a ocurrir eso. Igual. Igual. Ya sabes. Que va. Resuelto. A la once. Y. La veinte. Con claves. ¿No? Vamos muchachos. A buscar tu examen. A buscar tu examen. No. 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 Gracias por ver el video